El mercado ecológico mayorista El Milagro se ha convertido en un punto de interés para decenas de personas que se acercan diariamente para conocer más sobre este innovador proyecto. Los visitantes han expresado su entusiasmo por los avances en el afirmado de los terrenos y por los múltiples beneficios que este mercado ofrece, lo que marca una diferencia significativa con respecto a otros centros de abastos. Bastante innovador, bastante creativo, es un proyecto que va a revolucionar acá la ciudad de Trujillo porque no contamos actualmente con proyectos así. Este es un mercado que está más distribuido, mejor ubicación. Este mercado es un excelente mercado creo yo, esto nos va a ayudar bastante a muchas personas que no tienen trabajo, esto va a crear una fuente de trabajo única. Bastante sorprendido por el avance, se ha avanzado bastante, feliz por el avance que se está haciendo aquí en esta obra de gran importancia aquí en Trujillo. Bueno yo me siento bien, bien que el proyecto es un hecho y eso es lo importante, que sea un hecho. Yoski Watanabe, gerente del proyecto, señaló que el mercado cuenta con un enfoque eco-friendly, utilizando materiales prefabricados y un proceso industrializado de eliminación de residuos. Mira, aproximadamente 1800 puestos entre mayoristas, minoristas, están para el centro comercial, para el centro financiero, en islas, un promedio de 1800. Todos nuestros socios están cordialmente invitados todos los fines de semana a que vengan a ver nuestro avance de obra. Todos los que han adquirido ya su puesto nos visitan los fines de semana para que ellos mismos puedan comprobar los avances que tenemos, no semanales. Con una estructura que incluye 1.240 puestos mayoristas y 416 puestos minoristas, el mercado El Milagro se posiciona como un modelo de innovación en el comercio local, promoviendo prácticas sostenibles desde el inicio. El alcalde distrital de Huanchaco, Efraín Bueno, destacó la importancia económica del proyecto, que supone una inversión cercana a los 40 millones de dólares. Bueno espera que esta iniciativa genere un impacto positivo significativo, creando empleo y atrayendo nuevas inversiones a la región, lo que contribuirá al desarrollo económico y social de Huanchaco. Realmente para mí, muy contento, feliz, porque se está realizando este gran proyecto aquí en el distrito. Este proyecto va a traer desarrollo económico, empresarial, por ende el desarrollo económico de toda la jurisdicción donde nos encontramos en estos momentos. El mercado mayorista ecológico El Milagro implementará estrictas normas de limpieza y orden para mitigar cualquier impacto negativo en el medio ambiente. Este proyecto no solo beneficiará a los agricultores y comerciantes locales, sino también a la comunidad en general, impulsando un modelo de crecimiento económico y respeto ambiental.